Atención, excelente noticia. El Pleno del Congreso aprobó disponer la obligatoriedad de identificación de personas extranjeras ante la policía. Quien se niegue a hacerlo podrá ser expulsado del territorio peruano. Esta norma busca garantizar la seguridad nacional y el orden interno frente a la alta afluencia de migrantes, muchos de ellos con antecedentes delictivos o asociado a redes criminales e internacionales. Bien, veamos el tenso debate. Gracias, gracias, presidente. Presidente, hace dos semanas salió una encuesta de CPI que por primera vez se han atrevido a tocar el tema de la migración ilegal. Y a la respuesta que se le hace a los ciudadanos, el 88% arrojó que esta percepción que tiene la ciudadanía creen que el aumento de la criminalidad es producto de la migración ilegal. Yo lo vengo sosteniendo aquí desde el año 2022. Hemos aprobado aquí una norma para regular criterios, criterios como este, para expulsar a los extranjeros ilegales que no quieren regularizar su situación. Los peruanos somos acogedores por naturaleza solidarios. Pero no podemos permitir que vengan ilegalmente extranjeros a cometer delitos. Y el aumento del crimen organizado, de las bandas organizadas, principalmente están dirigidas por extranjeros ilegales. Por eso es que no quieren regularizar su situación, porque no quieren ser identificados. Porque van a cometer delitos y ahí quieren fugarse. Entonces, esta es una medida importante. Pero ojalá el Ejecutivo no hubiera observado este proyecto de ley, que nuevamente está en la Comisión de Justicia, y que ahora el Ejecutivo y otros opinólogos, en su momento nos dijeron, xenófobos, que no pensamos en el país, y algunos que piensan en los derechos humanos del delincuente, piensan en el derecho humano del delincuente, no del policía, no del ciudadano de bien. Entonces, por primera vez una encuestadora le ha preguntado a la población y el 88%, como es lo real, ha señalado que el aumento del delincuente... 30 segundos para que concluya. Gracias, muy amable, Presidenta. Entonces, creo que ya estamos visibilizando la problemática. Hay quienes no quieren aceptar, porque viven justamente de la desgracia de esta gente, de ONGs, que reciben cooperación internacional diciendo que van a ayudar al migrante, pero se embolsían muchos recursos, millones. Son las ONGs, ¿no?, que hablan de derechos humanos, que hablan del migrante, inclusive organismos como la OEA y la ONU, que están ahí filtradas por el sector caviar, que no les importa la seguridad de los ciudadanos, sino que están detrás justamente donde falla el... A ver, Culmin. Pero si algunas personas han dicho que se sienten orgullosas de ser caviares, entonces, ¿cuál es el...? Entonces, hay que aceptar el adjetivo. Sí. Bueno, vamos a continuar. Tiene la palabra la congresista Ruth Luque por dos minutos. Presidente, yo quiero expresar algunas preocupaciones sobre esta propuesta. Yo estoy de acuerdo en que el Estado tiene el derecho de solicitar información y, de hecho, existe actualmente en el marco el procedimiento administrativo sancionador especial excepcional llamado como PASE. Sin embargo, en la propuesta que se está planteando, se está incorporando el supuesto de expulsión por quien incumple la obligación de identificarse. Y solo considerando eso, eso puede abrir una serie de arbitrariedades e irregularidades. O sea, es absolutamente una afirmación de este tipo desproporcional al acto de sanción como expulsión. Y no se está tomando en cuenta de manera particular en el caso del país que, en el caso de Perú, nosotros tenemos distinto tipo de migrantes por muchísimas situaciones y condiciones. Donde hay un problema de fondo, donde lamentablemente no se ha avanzado en un proceso adecuado de regularización que, en el caso particular de Venezuela, existe un problema, además, político. Entonces, esto puede dar pase a un sinnúmero de arbitrariedades y abusos en ese sentido. Pero además de lo otro, Presidenta, yo creo que aquí, además, el hecho mismo de la exigencia de identificación obligatoria puede incluso abrir un problema, digamos, de abuso respecto al tema de datos personales. Entonces, esto tiene que ser debidamente regulado, porque incluso se está colocando un supuesto, que es el 58.3, que dice la obligación de identificarse es viable con la presentación de medios probatorios sucedáneos. ¿Qué es un medio probatorio sucedáneo? ¿Qué es un medio probatorio sucedáneo? Eso no está descrito. Y, de hecho, la opinión de la Supervincia Nacional de Migraciones que he leído ha dado una opinión viable, pero ha hecho varias observaciones. Y entre una de esas son las que yo he mencionado, que tiene que ver con la proporcionalidad de la expulsión respecto a un acto concreto, que es la no presentación de documentos. Gracias, congresista Luque. El congresista Flavio Cruz, por dos minutos. Presidenta, considero que es tan importante la identificación, en este caso, de personas que no tienen pertinencia a nuestro territorio. Y por eso es importante que podamos generar... Le concedo la interrupción al congresista. A ver, congresista, tiene usted la interrupción en el tiempo del congresista Flavio Cruz. Agradeciéndole, Presidenta, y al colega Flavio Cruz. Presidenta, o sea que aquí tenemos que tener en el Perú extranjeros ilegales que anden matando por la calle y que ni siquiera le puedan pedir que se identifiquen. ¿Dónde...? La verdad no entiendo, no sé cómo llamar a esta... a esta forma de entender esta realidad. Y también dicen, es que como hay delincuentes peruanos, que vengan más delincuentes extranjeros. O sea, porque tenemos los nuestros, vamos a ver, que vengan más. No entiendo esa lógica, ¿no? Pero, claro, es que ahí ganan, lucran con eso. Con la desgracia de la gente, de las víctimas. Porque estas ONGs que viven, que hacen su negociado, que reciben cooperación internacional, que además no quieren ser fiscalizados, más de 500 millones de dólares al año, viven de esto, pues. De hacerse los buenitos, con la desgracia de la gente, reciben cooperación, que van a apoyar al migrante. Pero no les interesa para nada el migrante. Les interesa solamente sus bolsillos. Por eso es que no quieren ser fiscalizados. Y además, estos mismos sectores, que dio un inicio, propiciaron la llegada ilegal de extranjeros ilegales del 2016, y que han armado un montaje también con el pretexto de la lucha contra la criminalidad, donde hay también una buena parte de la Fiscalía que investiga el crimen organizado, con los órganos de inteligencia, con la divina, que han hecho su caja chica. Todo esto, todo esto, es lo que nosotros hemos venido regulando con las normas que buscan precisar que se investigue realmente al crimen. Tiene la palabra la congresista Diana González, por tres minutos, como autora. Gracias, Presidente. El dictamen que recae en el proyecto de ley 8530 de mi autoría, tiene por objetivo modificar el Decreto Legislativo 1350, Decreto Legislativo de Migraciones, y el Decreto Legislativo 1582, que modifica el Decreto Legislativo 1530, con el fin de regular las conductas que podrían poner en riesgo la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, el orden interno y el orden público. Como es de conocimiento y preocupación general, la inseguridad ciudadana se ha incrementado en los últimos años. El INEI señala que los peruanos consideran que la delincuencia es el segundo problema más importante en el país, alcanzando un 38%. Ahora bien, en reuniones llevadas a cabo con la Policía Nacional del Perú y con funcionarios de migraciones, se ha señalado que hay ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación migratoria irregular y de los que no se tiene registro alguno en los sistemas de información migratoria. Es decir, es como si nunca estuvieran dentro del territorio peruano. Respecto a estos ciudadanos, al no tener ningún tipo de información, no es posible determinar si cuentan o no con algún tipo de antecedente, ya sea judicial, penal, policial, u orden de captura internacional. O bien, si entraron a territorio nacional de manera regular o no, generando un riesgo, un grave riesgo para la seguridad ciudadana, la seguridad nacional, el orden interno y el orden público. Actualmente, esto representa un problema, ya que a la fecha servidores de migraciones, en coordinación con policía, realizan operativos para intervenir a ciudadanos extranjeros quienes se pueden negar a identificarse sin que haya ningún tipo de consecuencia. Esto se debe a que el protocolo de actuación interinstitucional entre la policía y migraciones para la aplicación del procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, PASE, aprobado por resolución ministerial, establece que el ciudadano extranjero debe ser plenamente identificado para poder disponer y solo en caso cometa un delito su expulsión. Entonces, ¿cómo se determina que un ciudadano está plenamente identificado en la práctica? Lo hacen si el ciudadano cuenta con su documento de identidad extranjero nacional original y vigente. Si no cuentan con ello, no pasa nada. Personalmente, me parece un absurdo que un ciudadano extranjero pueda escapar a un control migratorio simplemente por no tener o no presentar el documento de identidad original y vigente de su país de origen. Creo que hablo por todos cuando digo que garantizar la seguridad ciudadana es una prioridad. Por ello, como modificación principal se ha propuesto incorporar en el numeral 58.1 del artículo 58 del decreto legislativo 1350 como causal del PASE no identificarse cuando la autoridad competente lo solicita. Es decir, con esta modificatoria si un ciudadano extranjero se niega a identificarse ya automáticamente incurre en una fracción que acarraería su expulsión del territorio nacional. En relación con las otras modificaciones e incorporaciones tanto el DL 1350 como el 1582 estas se realizan a fin de adecuar... 30 segundos adicionales. Es así que se contempla la toma de declaración del ciudadano extranjero para determinar su identidad. Presidente, se aceptan otros medios probatorios sucedáneos como la identificación biométrica que de hecho está en el 58.3 mediante la presentación de medios sucedáneos y en el 73.4 que se incluye el registro de información biométrica. Lo que necesitamos es que los ciudadanos extranjeros se identifiquen a fin de ser intervenidos. Gracias, Presidente. Tiene la palabra la congresista Adriana Tudela Gutiérrez Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional hasta por 10 minutos. Gracias, Presidente. La Comisión de Defensa aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 8530 y 8653 en su cuarta sesión ordinaria que se realizó el 30 de septiembre de este año mediante el cual se exige que los ciudadanos extranjeros tengan la obligación de identificarse cuando les sea requerido por la autoridad competente. Este dictamen, que cuenta con la opinión favorable de la Superintendencia de Migraciones modifica el procedimiento administrativo sancionador especial excepcional para sancionar a las personas extranjeras que incumplan con el deber de identificarse para acreditar su situación migratoria vigente así como para contribuir a la identificación por parte de la autoridad competente cuando así lo requiera. Es importante mencionar que Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores tienen la responsabilidad de gestionar el control y regulación migratoria garantizando la seguridad del país estando ambas instituciones facultadas para ejercer el control sobre el ingreso permanencia y salida de personas extranjeras conforme al derecho nacional e internacional. Este control es esencial para poder mantener el orden interno y la seguridad ciudadana. Por eso, tanto nacionales como extranjeros deben exhibir su documento de identidad o de viaje cuando este sea requerido por las autoridades nacionales. En la actualidad, algunos extranjeros lamentablemente se niegan a identificarse cuando la autoridad le solicita presentar su identificación y esto ocasiona inseguridad, dificulta el control migratorio por parte de las autoridades. En muchos casos, utilizan como práctica el eliminar o incluso destruir sus documentos de identidad o simplemente negarse a la identificación y con esto lo que logran es evadir las sanciones correspondientes afectando el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana. Por eso, proponemos que se pueda expulsar a aquellos extranjeros que incumplan con la obligación de identificarse ante la autoridad competente. Por lo que serán pasibles, en caso se nieguen a identificarse, del procedimiento administrativo sancionador especial excepcional, el PASE, llegando a su expulsión como parte de este procedimiento que es un procedimiento que ya existe en la ley de migraciones. Esta propuesta tiene un impacto directo en la seguridad pública, especialmente en zonas fronterizas y áreas con alta afluencia de inmigrantes. Este marco legal también asegura un control migratorio más efectivo y más alineado con las necesidades del contexto actual, donde la inmigración irregular representa una seria amenaza para el país. Si no hay más... ¿Congresista intervino ya, me parece? ¿No? Ya intervino, ya intervino. Congresista Diana González, ya intervino. Por excepción, un minuto. Gracias, Presidenta. Solo para precisar que sí hay un debido proceso. De hecho, hay un procedimiento regular y la negativa de la identificación habilita al PASE, que es el procedimiento administrativo sancionador especial excepcional. Ese es el proceso de 24 horas que trabaja Migraciones y Policía Nacional del Perú. Quiero que quede claro que sí hay un debido proceso y que todos estamos obligados a identificarnos. Respecto a la consulta sobre medios proveedatorios sucedáneos, creo que hay que leer la norma de manera integral y articulada y de hecho los invito a revisar el 58.3, el 68 y más aún el 73.4 donde se indica que se puede verificar la identidad de la persona extranjera a través de medios de verificación habilitados incluido el registro de información biométrica. Es decir, que si yo en ese momento no cuento con mi pasaporte de identificación, puedo dar la huella digital para que pueda identificarme correctamente. Muy bien, muchas gracias. Concluido el rol... Un minuto por excepción y concluimos con el rol de oradores. Sí, Presidenta, ese procedimiento que se hace mención, ¿saben cuánto dura? 24 horas. Y antes de las modificaciones que se dieron, se establecieron claramente supuestos. Esto que estamos hoy debatiendo se planteó en otras iniciativas con otros nombres. Y yo me pregunto, ¿una persona que no entregue identidad, que no tenga un documento, ¿la van a expulsar en 24 horas? ¿La van a expulsar? O sea, es proporcional. Yo no estoy cuestionando que el Estado no tenga atribución de pedir la identificación. Eso cualquier Estado lo puede hacer. Pero yo creo que lo que se está generando sí es una desproporcionalidad entre lo que se propone y entre la medida que se quiere generar. Gracias. Gracias. Finalizado el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Tudela Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Defensa. Gracias, presidenta. Solo para precisar que sí existe un procedimiento que actualmente aplica para todos aquellos extranjeros que se encuentran dentro del territorio nacional en situación migratoria irregular. Es decir, este procedimiento ya existe, cuenta con las garantías del caso. Como ya señaló la congresista González, uno puede identificarse incluso con su huella digital. Entonces, es falso decir que esto no otorga las garantías del debido proceso y es falso, o en todo caso no concuerdo con la congresista Luque cuando señala que esto es desproporcionado porque nuevamente es un procedimiento que está contemplado en la ley y que ya aplica para aquellas personas con situación migratoria irregular. Y estamos incluyendo de este procedimiento aquellos extranjeros que se reúsen dolosamente a identificarse por cualquier medio frente a las autoridades competentes. Así que, habiendo hecho esa aclaración, por favor solicito a la presidencia que someta al voto la presente iniciativa. Muchas gracias. Finalizado el debate, sírvanse a marcar su asistencia para proceder a votar. Han votado a favor 87 congresistas, dos en contra, nueve abstenciones, más a favor congresistas Valcázar, Espinosa, Castillo, Dávila, Portalatino, Ruiz Rodríguez, Paredes González, Ramírez, Picón y Zeta. En abstención, Palacios y Limachi. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto presentado. Siguiente tema. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre esta nueva ley recientemente aprobado por el Congreso que dispone la obligatoriedad de identificación de personas extranjeras que se encuentren ilegalmente o irregularmente en el país? Ojo, que si las personas extranjeras se nieguen a identificarse, serán sancionados y expulsados del territorio peruano. Además, ¿qué opinan sobre este tenso debate en el Pleno del Congreso? Coméntame, dale un me gusta al video y suscríbete a este canal y informa Perú Noticias. Adiós. Adiós.